Vamos a ir a un contacto telefónico con Jorge Martínez, que es un vocero ipefiano y que a raíz del pago del resarcimiento a los ipefianos, bueno hay muchas dudas sobre todo con respecto a la gente que tiene juicios con algunos bufet de abogados con algunos abogados particulares, ¿no? Don Jorge Martínez, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Muy bien, gracias. Bien, me alegro de poder tener este contacto con usted para evacuar algunas preguntas básicamente lo que usted está ofreciendo, digamos, un servicio para aquellos que tienen pendiente algunos juicios y que no saben cuál es la trayectoria que ha seguido a lo largo del tiempo, ¿no? Los juicios, cómo están, en qué condiciones están para poder cobrar este resarcimiento, si están en condiciones o no, usted estaría también tramitando lo que se llamaría la desestimación de los juicios. Exacto, vendría a ser un desestimiento y también lo que nos pide Economía Ahora, en ciertos casos que hay sentencia, la gente pobre nunca ha sido informada. En el caso de sentencia también hay que hacer un trámite que lo requiere Economía, antes no lo pedía con la otra ley. Y a mí me gustaría informarles bien a la gente si tienen juicio o no tienen juicio, en qué condiciones está. Hay algunos que tienen un juicio y no hay que hacer nada, otros que tienen dos y en uno hay que hacer algo y en el otro no. Por eso hay que informarles muy bien a la gente para que no los engañen. La otra es que es un trámite que lleva tiempo en judiciales, más ahora que van a entrar todos los juicios del país. Un trámite normal hasta ahora nos llevaba tres meses, cuatro meses, pero lamentablemente la gente al no saber si tiene juicio o no, va a tener que esperar a que le llegue de Economía una carta de documento diciendo que para poder continuar con el trámite deberá desistir hasta el juicio. Entonces ya se perdieron seis meses, más tres o cuatro meses que nos puede llevar a nosotros el trámite, es un año perdido. Yo lo que le aconsejo a la gente es que se vaya averiguando. Yo no tengo ningún problema en prestar el servicio sin ningún costo y decirle señor tiene juicio o señor no tiene juicio. Por lo menos que la gente sepa y vaya a lo seguro y que no pierda tiempo. Claro, lo primero que habría que aclararle también a la gente es que para cobrar este resarcimiento, por ejemplo, no tiene que otorgar ningún poder a ningún abogado, porque lo puede hacer solo. No, 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 el trámite es personal, como lo dijo la Presidenta. La persona tiene que anotarse a partir del día viernes, porque hoy llegaron justamente al Banco Nación acá de Mendoza toda la documentación, que no tenían nada. A partir del viernes tiene que anotarse la gente que no ha cobrado nada, ni por sentencia judicial, ni por la ley 25471. De ahí hay 30 días, no es un término perentorio. A partir del 16 de noviembre se va a anotar la gente que sí ha cobrado algo, ya sea por sentencia o por la ley 25471. Bien. Bueno, haciendo esta aclaración, porque hay gente que todavía cree que algún abogado le puede realizar algún trámite para cobrar, ¿no? No, 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 a cada abogado no intervienen para eso. El abogado interviene pura y exclusivamente cuando hay que actuar en tribunales de Buenos Aires para hacer un desestimiento o hacer un requerimiento sobre si hay sentencia y en qué situación está la sentencia, porque tenemos otro problema. Hay juicios que nos figuran en pantalla con sentencias, pero como son sentencias de varios años atrás, todavía no se ha incorporado al sistema. Por lo tanto, el profesional tiene que arrimarse al banco, pedir a veces el desarchivo del expediente, ubicarlo y ver qué tipo de sentencia es. Como dice anteriormente, puede ser una sentencia favorable o una sentencia de caducidad. Por eso, antes de iniciar cualquier trámite, hay que ver todo eso. Ese trámite sí lo tiene que hacer un abogado. Pero para que la persona vaya directamente al banco, no. No hace falta ni gestores ni ningún profesional. Eso es un trámite personal. Bien, aclarado este tema, entonces, lo que usted va a realizar, o el trámite que usted ofrece el servicio, digamos, sería para aquellos que sí tienen juicio. Los que no tienen juicio no tienen que hacer nada, simplemente tienen que presentarse... No tienen que hacer nada, 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 nada. Presentarse en el banco. Los que tienen juicio sí, tenemos que ver en qué condición está el juicio. Sí, disculpe Martínez, digo, hay varias cosas, ¿no? Porque en un principio vinieron varios abogados, realizaron juicios, otros que no aparecieron más, después inclusive aparecieron algunos rumores de que algunos de ellos habían muerto, por ejemplo, ¿no? Habían fallecido, algunos de los abogados. Bueno, ¿qué le podemos decir a la gente que no tiene, digamos, pista por ahí de cómo ha quedado su causa, cómo ha quedado su juicio? Y eso uno se fija directamente en la pantalla, hay una pantalla, hay una información del Poder Judicial de la Nación, donde uno abre el expediente y se fija en qué condición está el expediente. Eso con el nombre de la persona ya está, no hace falta ni número de documento. Con el nombre de la persona, nada más. Nada más. Nombre completo. Si tiene dos nombres de pila, los dos nombres de pila y el apellido, nada más. No hace falta documento. Bien. Ni el número de expediente. Ahí sí sale el número de expediente, sale todo el movimiento que ha tenido el expediente, si lo ha tenido, porque hay casos en que se ha presentado, se ha iniciado el juicio y se ha quedado quieto. Claro. Por lo tanto, en ese juicio no hay que hacer nada. Ajá. Eso es lo que hay que informar a la gente. O sea, el abogado no tramitó ni gestionó nada. Exacto. No hizo ningún trámite, no sustanció pruebas, no inició nada más el juicio. Lo presentó como el caso de muchos abogados que iniciaban la causa como laboral, porque eran empleados y perefe, pero la causa estaba mal iniciada como laboral, porque ellos hacían un reclamo de acciones. Si se hace un reclamo de acción, quiere decir que la persona es propietaria, no se puede autoiniciar un juicio. Por lo tanto, los juzgados laborales se excusaban y pasaba la causa a la civil. Y ahí la abandonaban los abogados. Claro. Siguiendo en esta línea, decir, bueno, en caso de aquellos juicios que han quedado parados, o no han sido gestionados por el abogado, bueno, no tienen que hacer nada. Seguramente tienen... No tienen que hacer nada, por supuesto. No, nada. Claro. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que están activos, digamos, o que los abogados iniciaron algo? O que han tenido sentencia. O que han tenido sentencia firme. Yo tengo casos que me llegaron la semana pasada, dos juicios distintos. Uno había tenido sentencia favorable al actor del año 2008. Jamás se le informó nada a la persona que tenía en esa época 10.800 pesos a cobrar. Nunca se le informó. Y eso, ¿quién tenía que informar? ¿El abogado? Claro, por supuesto. Ya sería una negligencia del abogado ahí, en ese caso. Claro, en ese caso, sí, nosotros tenemos que sacar la copia a toda la sentencia. La tiene que firmar el juez. Y la persona tiene que decidir a esa sentencia para poder cobrar la 27.1.33. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si la economía le paga la 27.1.33 y esa sentencia queda abierta porque es una sentencia definitiva, después se puede presentar a reclamar esos 10.000 pesos. ¿Me explico? Claro, o sea, no hay que dejar cabo sueldo, como se dice, ¿no? No hay que dejar cabo sueldo. Claro, justamente. Entonces, esos son los trámites que hay que hacer. Claro. Y eso lo haría usted. Eso es lo que nos hacemos nosotros, exacto. Se hace directamente de un estudio de Buenos Aires. Acá en Mendoza ya llevamos 3 años con esto, hemos hecho más de 100 desestimientos. Hemos llevado acá sorpresa impresionante. 100 casos, digamos, que ha logrado... ¿Cómo? Me dice usted que ya realizó 100 trámites de estos. Claro, no, 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 pero el trámite de la persona, ahora que ellos vayan y se anoten, como corresponde, es lo que no ha cobrado nada ahora y el que ha cobrado después. Bueno, y tenemos tiempo para hacer todo esto, porque de todas formas no vaya a pensar la gente que se presentan y dentro de 30 días cobran, que también nos están informando mal. No es así. Hay una serie de pasos que tiene que hacer economía, y más ahora, que van a entrar todos los especianos del país, que es revisar si tienen juicio, en qué condiciones. Si no tienen juicio, igual tienen que revisar. Liquidar, porque en el caso de aquellos que cobraron a 25.471, eso hay que actualizarlo. Se actualiza por un índice de precio al consumidor y un ítem también del empleo privado. Y se actualiza todo al 28 de mayo, que fue cuando se publicó la ley en el boletín oficial. Ahí es donde se hace el corte. El valor de las acciones, el valor de los bonos y las actualizaciones. Hay una serie de pasos a seguir que no piense la gente que va a cobrar en poco tiempo. Ojo, estoy hablando de aquel que no tiene nada. Ahora, el que tiene juicio, que vaya averiguando y que vaya haciendo los trámites, porque ese sí se va a demorar más. Es decir, aquel que no tiene juicio o nada, a una demora, ¿de cuánto podría ser esta demora? Eso no lo puedo decir, porque depende de economía. Pero nunca menor a 90 días. Nunca, nunca menor a 90 días. Bueno, estaríamos ya hablando de que si alguien puede cobrar este resarcimiento, para el año que viene, claro. Sí, sí, sí. Después viene la feria judicial y todo lo demás, ¿no? No, no, la feria judicial no afecta economía, porque ellos siguen trabajando en enero. Afectaría para hacer los desestimientos. Pero para economía no afecta para nada. Claro, y para el caso... Pero un trámite... ¿Cómo? Para el caso de aquellos que tienen que desestimar los juicios, ¿cuánto tiempo sería? O depende de cómo está. Eso ahora se nos vuelve relativo. A mí hay casos que me demoran 3, 4 meses. Normal. Porque el mismo juzgado le pasa después a economía, el expediente durante 5 días hábiles, que esos 5 días a veces se hacen 10, que el abogado tiene que requerir el expediente para que lo devuelva a economía, porque a veces se quedan dormido. Claro. Y a veces los expedientes están archivados, hay que desarchivarlos, hay que... O sea, son mil situaciones distintas. Y engorrosos ahora, ¿por qué? Porque están todos los juicios de todo el país, radicados a los mismos tribunales. Calcule que si van a entrar, no sé cuántos juicios habrá, pongámosle que haya 20.000 juicios. Si van a entrar los desistimientos ahora, va a ser un desastre. Un pandemonio, como se dice, ¿no? Claro, más demor, exacto. Por eso yo le digo a la gente, como hace rato que lo venimos haciendo acá en Mendoza, vayan haciéndolo, para agilizar ellos, que cobren antes. Nada más. Esto sería para las personas que son titulares. ¿Qué pasa con aquellos que son herederos o derechohabientes, por ejemplo? Herederos o derechohabientes, como se llama economía. O viudas. Esas personas tienen que tener la sucesión no terminada, sino que hasta la declaratoria de herederos. Con la declaratoria de herederos ya tiene la facultad de desistir a un juicio, o en este caso, si no tiene juicio, a cobrar la indemnización. Ajá, claro. Eso se extiende a esposa e hijos. Ajá, esposa e hijos. Si han fallecido el matrimonio, los hijos también pueden hacerlo. Claro. En el caso sería viuda e hijos, ¿no? O sea... Exacto. En el caso de que hubiera fallecido el matrimonio, los hijos pueden reclamarlo. Claro. Y el trámite en ese caso, ¿cómo es? ¿Economía le paga a uno solo o tiene que ir a cada uno de los hijos? Paga al juzgado donde se realizó la sucesión. La sucesión tiene que tener un administrador. El que va a cobrar es ese administrador y es el que le va a dar la plata. Porque en el caso del juez, no va a citar a todos los herederos. Cita al administrador que es el responsable de esa sucesión. Ajá. Bien. Creo que ahí se esclarecen también porque hay mucha gente que son herederos derecho a viento, ¿no? Mucho que han fallecido. La mayoría casi, ¿no? Creo porque... Pero si no tienen la sucesión, tampoco pueden iniciar el trámite, ¿no? Claro. Esa es otra cosa. Claro. Bueno, ¿esos trámites también usted lo haría, Martínez, o se tiene que ver un abogado? Eso yo no puedo... Eso se tramita directamente en Salta. Claro. Ahí ya no puedo. Tiene que ubicarse un abogado local. Un abogado. El pueblo local. Sí, sí. Acá está la doctora Santuche que está haciendo ese tipo de trámites también. Claro, sí. La doctora sabe. ¿Sabe qué? Hay que hacer una... Hasta la declaratoria heredero, asignación de administrador y aceptación del cargo. Con eso ya está. Ya está facultado para iniciar el trámite. Perfecto. Bueno, ahí quedamos aclarados entonces para el titular y los herederos de derecho habiente, ¿no? Exacto. Bien. También está el otro caso de los apoderados. Claro. Es un caso de gente que está en España y en Italia. Y entonces nombran a un apoderado. Para el caso de un apoderado tiene que llevar algunos puntos especiales. Se llama poder especial. Hay que hacer un poder especial pura y exclusivamente para acogerse al beneficio de la ley 27.133. Que eso también yo le llevo el dictado de lo que tiene que decir el poder. Claro. Porque se me dio el caso, amigo, un poder absoluto que es el poder más amplio que existe y me lo rechazaron. Me lo rechazaron en el fideicomiso del Fondo Fiduciario, perdón, del Banco Nación. ¿Por qué fue el rechazo? Digo, ¿a qué se debió el rechazo? ¿Por qué lo rechazaron, digamos, este poder? No, porque tiene que ser un poder especial para esa función, nada más. Un poder absoluto uno le está cediendo la vida a la persona que le firma el poder. Pero la economía no lo acepta. Necesita que sea poder especial, un poder exclusivamente para esto. Nada más. ¿Cuál sería la diferencia entre un administrador que usted estaba mencionando recién, la figura del administrador, y de un apoderado? Sí, el administrador es porque ha fallecido la persona, el IPFiano, supongamos. Entonces, es un administrador de la sucesión. Eso es una cosa. Un poder es una persona que está viva y le da a la otra el poder para que obre por él. Es un escribano. El escribano es el que hace el poder. Y en el otro caso, un abogado es el que tiene que hacer la sucesión. Bien. Supongamos el tipo, la carátula que tenga el juicio del IPFiano que realizó, el juicio, demandó, no incidiría, digamos, en cuanto a una desestimación. Es decir, hay juicios, supongamos, está la causa penal, está otro tipo de causas que sean... No, no, causa penal en este caso no hay porque hubo una sola, pero ya prescribió en diciembre del 2014. Pero en un caso penal no se puede desistir porque es una denuncia. En un caso civil son demandas. Son cosas distintas. ¿Y el caso aquel que tiene una denuncia penal no puede desestimar? No, 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 no. Es que no, la única denuncia penal que hubo ya prescribió, que fue cuando se empezaron. La forma de una denuncia penal es como una presión hacia la otra parte. Como diciéndole, mirá, te voy a iniciar la civil. Entonces presiona. Pero eso prescribe, como ya prescribió en el 2014. Creo que era la causa 86-59 del año 99. Y a los 15 años prescribió. Claro, no sé si usted tiene, supongo que sí, conocimiento de la causa de la doctora Divo, por ejemplo, ¿no? Que hay mucha gente acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo quedaría? La doctora Divo no, no, creo que no hizo casos civiles. Ella iba por la parte penal. Claro. Pero, pero en ese sentido no hace falta hacer nada. Economía, lo único que le interesa es la parte civil o laboral. Ajá. Que fueron muchos casos que se iniciaron por la causa laboral y después los jueces se excusaron porque dijeron no corresponde y la pasaban directamente a la civil. Claro. Y ahí la civil, que fue lo que tocamos anteriormente, que hubo muchos casos que se presentaron y no se sustanciaron las pruebas, no se hizo nada. Claro, es decir, lo que son o lo que fueron clientes, por ejemplo, la doctora Divo, que es una causa penal, no tienen que hacer nada, digamos. No, no, esa gente no, para nada, para nada. Ajá. Sí, aquellos que tienen juicio laboral, me decía usted, y en lo civil. Que son los menos, esos son, habrá un 1%, que quedó alguna causa con sentencia o alguna causa que renunció el poder, la persona, la abogada, entonces el abogado dejó quieto y el juicio quedó abierto. Pero son los menos, los más graves acá son los civiles. Martín, el grueso, digamos, ¿no?, de los reclamos o de los que tienen que desestimar, ¿en qué tipo de carátula estaría? ¿En qué tipo de juicio o de poderes serían en este caso? No, se entrecorta, Julio. Sí, le decía que en el caso de la desestimación, digamos, ¿por qué caminos recorrería, no?, ¿qué tipo de reclamos son? La mayoría, el grueso de los reclamos. Para desistir, hay que hacer un escrito con la carátula del juicio, porque los juicios no son personales, son multipersonales. Hay causas que tienen hasta 100 actores. Así que, hay la carátula que posiblemente Julio Gómez está en ese juicio, pero él ni lo sabe porque la carátula figura a Juan Pérez. Entonces, la carátula nosotros tenemos para desistir el juicio, Juan Pérez y otros contra YPF Sociedad Anónima sobre el proceso de conocimiento. Esa es la carátula. La carátula. Y el número, entonces ahí eso se presenta al juez, y ahí empieza el movimiento del abogado en el juzgado correspondiente, pedir certificado, sacar fotocopia, buscar el expediente, todo lo que apurar al juzgado, porque por ahí se quedan dormidos. Todo eso es lo que tiene que hacer el abogado. Una vez que el juez ya lo termina, lo firma, ya tenemos el desistimiento, y eso es lo que tiene que presentar a posterior la persona en economía. Eso se hace una carta refiriéndose al expediente número tal, mando copia certificada, porque tiene que ir todo certificado por el juzgado, la economía sobre ese juicio. Y automáticamente queda desistido y habilitado para cobrar. Bien. Es fácil de palabra. Claro, el trámite hay que hacerlo. La gestión hay que hacerla después. Bueno, es decir que se ha conformado, por lo que veo yo, una especie de gran burocratización, podríamos decir así, en torno a los trámites, a los papeles. Y ahora seguro que lo están haciendo más todavía, porque lo que nos están pidiendo ahora, bueno, lo tendría que hacer economía, pero directamente pide que lo haga un abogado. Sacar fotocopia, pedir certificado, eso es un trámite que hasta hace un mes atrás no existía. Y ahora lo pido. Usted me decía recién que ahí figura un nombre, en cada uno como cabecera, o en la carátula de los juicios. Claro. El que tendría, ¿qué pasa si una persona no está figurando ahí, o no aparece, digamos? No, 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 hay que decirlo. No, eso es sencillo, porque el programa que tiene el Poder Judicial, uno abre, llama a la persona, pongámosle Julio Gómez, pero el juicio está a nombre de Juan Pérez. Entonces, hay una parte donde dice interviniente, uno pulsa ahí en interviniente y salen todos los nombres de las personas que están en ese juicio. Entonces ahí nosotros detectamos qué juicio es. Claro, sí, entiendo esa parte, ¿no? Yo digo, ¿qué pasa si el que está a la cabeza, digamos, del juicio, no se lo encuentra? O puede hacer... Es que lo tiene que dar a ver. Claro, ¿puedes estimar los que están atrás, digamos, de...? No, 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 no tiene nada que ver. Se pone uno en la cabeza para una carátula. Ajá. Pero no... No es necesariamente encontrar... No, 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 no. Perfecto. No, 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 no Solamente llego a Salta. El día viernes se van a hacer dos reuniones, una en la mañana y otra en la tarde, informativa, como lo mismo que estamos haciendo ahora. Pero ya más intensiva, porque yo ya le voy a tomar el nombre a la gente, yo entre sábado y domingo voy a dedicar exclusivamente todo lo que se presente a ubicarle, si tiene enjuicio, en qué condición está, qué es lo que tiene que hacer. No sé, ¿ustedes están lejos de Salta? Sí, sí, bastante, ¿no? Bastante, pero bueno, supongo yo que la... Porque habría dos posibilidades, en que fuera alguna persona, pero tiene que ser una persona más o menos que conozca, así yo le enseño, de lo que es manejar una computadora, o caso contrario, que yo me fuese el día lunes para allá, lunes o martes. Me paso un par de días con la gente allá, que organizan reuniones, como la que ha organizado Juan Nieva acá, y contacto a la gente, pegamos un sondeo a ver de lo que está pasando, lo que tiene enjuicio, lo que no tiene enjuicio, y bueno, me pego a la vuelta con dos. Claro. Sería, digamos, una forma de tener un contacto personal con usted, ¿no? Directo, 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 exacto, sí. Es lindo, sí me conocen, charlamos, y bueno, vemos todo. Bien. Yo no tengo problema en ir. Bien. Martínez, ¿qué otro aspecto considera usted importante para aquellos que deseen desestimar los juicios? Importante, digamos, algún aspecto destacar, ¿no?, que por ahí se nos haya... hayamos omitido, digamos. Creo, creo que le hemos hablado todo. Lo único que tengan cuidado, porque tanto en Mendoza como en Salta también, me he enterado que los abogados que han iniciado los juicios están ofreciéndole el servicio de desistirlo, pero el precio es bastante elevado. Claro. Bastante, bastante elevado. Así que que tengan cuidado con eso, porque me he enterado un caso en Salta que le pedían un 9% a la persona. Y uno de ese 9% significa 27.000 pesos, porque el 9% es referido al total que tiene que cobrar. Es decir, para hacer este tipo de trámites, no necesariamente... Yo no le digo a nadie que lo haga conmigo, sino que se asesoren, yo les informo, y de ahí es más que cada uno da lo que quiera. No necesariamente tienen que ser abogados para realizar estos trámites, digamos usted lo... No, tiene que ser abogados. O sea, el que hace el trámite en Buenos Aires tiene que ser un abogado. Porque en tribunales hay que presentar documentación y la patrocina el abogado, porque tampoco se firma poder, es un patrocinio. Un patrocinio es puro y exclusivamente referido a ese ofoca que se presenta, nada más. Claro, yo me refería en el caso para desestimar el juicio, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo usted? No, 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 es justamente lo que estoy hablando yo siempre. Para desistirlo tiene que ser un abogado. No necesariamente el abogado que inició la causa, puede ser cualquiera. Bien, y en el caso suyo, ¿cómo sería entonces el trámite? ¿Cómo trabaja usted? ¿Usted trabaja con...? Yo voy a la gente, la asesora, lo hacemos todo, yo ya llevo impreso todo el desestimiento. Lo único que tengo que cambiar es la caráctula. Por eso hay que ver que la persona que está ahí, esa persona, me firma a mí el desestimiento y eso es lo que mandamos a Buenos Aires. En Buenos Aires ya está el abogado en el estudio con cuatro o cinco personas que se dedican a esto. Claro, que trabajan con usted, digamos. Exacto, es un grupo que trabajamos. Claro. El juicio o el desestimiento se puede seguir, se puede seguir por la pantalla, por internet. Sí. Todo el movimiento que está haciendo el abogado en Buenos Aires, la persona lo va viendo en internet en su casa. Claro, es decir que puede hacer un seguimiento del trámite que ustedes van a iniciar. Exacto. Ahí le informa del día que se presentó el desestimiento, qué es lo que va pasando. O sea, se le informa todo. El mismo juzgado se le informa a la persona. ¿Cuál es el recorrido que, primero, seguramente, supongo yo que el titular o la persona que... Lo primero es la firma de la persona. Claro. Primero, yo voy, supongamos el caso mío. Viene Juan Pérez, yo decido el pefeano, a ver, busquemos acá. Ah, sí, Juan Pérez, acá tenemos un juicio. Me fijo en el juicio. Si hay que desistirlo, si hace falta desistirlo. Supongamos que haga falta desistirlo. Perfecto, hay que desistirlo. Se firma el desestimiento que yo le hago ahí, y eso va a Buenos Aires y ahí lo continúa el abogado. Bien. Perfecto, ¿no? Y luego, obviamente, sigue su trámite, y usted, como decía recién, le van informando que lo pueden ver, hacer un seguimiento a través de la pantalla, por Internet. Claro, exacto, a veces lo van viendo ellos en la pantalla. No, no, no hay ningún problema en decir, pucha, yo lo mandé al abogado, no sé si lo habrá presentado o no. Como él ya va a tener, yo le dejo copia de todo, él va a tener el juicio que hay y todo, entra, y se fija el día que entró el desistimiento, los movimientos que va teniendo, todo. Inclusive ahí comunica cuando el desistimiento pasa por cinco días de economía, que es lo que habíamos hablado hace un rato. Bueno. Pasa por cinco días, hábiles, sí. Sí, se dan algunos casos particulares, ayer justamente estuve hablando con Juan, con Juan Iva sobre este tema, por ejemplo, de que algunos abogados que tenían algunos trámites o juicios, se apuraron para sacarle rápidamente el pago, por ejemplo, ahora, porque, bueno, de acuerdo a lo que dice el resarcimiento, la ley de resarcimiento, que la gente que no ha cobrado anteriormente puede cobrar todo, ¿no? No, a que cobra todo. Claro, puede cobrar todo, pero ¿qué pasa? Que algunos abogados se están apurando ahora para sacarle un porcentaje, digamos, ¿no? No sé si me entiende, es decir... No, pero por más que el abogado se apure, en el momento que la persona desistió al juicio, ahí murió. Ahí no puede hacer nada. O sea, eso es lo importante, que la persona sepa que tiene un juicio y qué es lo que tiene que hacer y desistirlo. Bien, bien. Les decía esto porque se había planteado un caso de que hace poco le sacaron un juicio que estaba demorado, o parece que los abogados lo tenían dormido, como usted explicaba en una de las partes, la secuencia de la entrevista, y que sacaron ahora el pago. Pero me decían que esto también lo pueden cobrar, digamos, todo junto con el resarcimiento. Exacto, exacto. Sí, sí, señor. Sí, eso es cierto. Bien. Eso es cierto. Bueno, muy bien, Martínez. Seguramente no va a ser el único contacto que vamos a mantener. No, por supuesto. Creo que ha sido bastante explicativa, digamos, la entrevista para el equipefiano que tiene muchas dudas. Sí, muchísimas. Y preguntan cosas, pobrecito, que para uno una respuesta sencilla, pero para ellos una catarata, no saben. Y los engañan, se agarran por ahí. Y bueno, imagínense con todo el laberinto que también acabamos de escuchar, con la desestimación, con juicios que están parados, otros que han sido trabajados, otros que están activos, desactivos, en fin, ¿no? Creo que también... Sí, sí, sí. Yo lo que les digo acá, cada juicio es un caso distinto. Así es. Es raro que haya dos iguales, pero son cosas a veces insólitas, insólitas las que pasan. Pero hay que solucionarlos los problemas. Bien. Me quedaba una consulta, no sé si también entra el tema este, con algunos que han otorgado poderes especiales, por ejemplo, para algunas financieras, ¿no? Que eso también es otro tema. Bueno, eso fue cuando se vendieron los bonos. De la 25471, hubieron empresas bursátiles que compraron los bonos, pero eso ya está. Fue el caso terminado. Ellos vendieron el bono, cobraron la plata y listo. Por eso no tiene nada que ver con lo de ahora. Son dos cosas distintas. Que no, de esas preguntas también me la hacen. Yo le firmé a esa gente. No, pero ellos lo firmaron para eso. Esto es otra cosa. Claro, este desalcimiento no tiene nada que ver con eso. No, 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 no. Para nada. Ellos le vendieron los bonos. Claro. Y nada más. Y los derechos. Entonces cuando la gente mira los derechos, se asustan porque se creen que le han vendido esto también. No, no, nada que ver. Ellos le vendieron esos bonos que fueron por lo general el cuarta serie 2%. Pero no, no, nada que ver. Que se queden tranquilos ahí. Bueno, pero como estos son, digamos, bonos también que se van a efectivizar en pesos, digamos. Bueno, por ahí queda la duda, ¿no? Para el equipeciano. Claro. El bono con que van a pagar ahora es el PR 1508. Es un bono que está bien. Vence en el 2022, pero la gente lo puede vender e inmediatamente cobra. Claro. Y en el mismo Banco de Nación se lo compra. Bien. Así que no hay problema. Es un bono también que genera intereses trimestrales. Si la persona no lo quiere vender, lo quiere dejar trabajando en el banco, cada tres meses va y cobra los intereses. Bien, de parte... Y lo puede vender cuando quiere. Sí, de parte del Estado, digamos que no hace falta nada, ¿no? Ya está la reglamentación, está todo listo para que... Está todo. No, el Estado ya cumplió. Está todo. Ahora falta la otra parte, que es una serie de requisitos que hay que implementar. Pero el Estado ya está. Inclusive hoy acá a Mendoza ya llegó toda la documentación para que la gente vaya a inscribirse a partir del día viernes. Que me imagino que en Salta lo mismo. Bueno, muy bien, Jorge Martínez... Yo reitero, no hacen falta gestores ni abogados para hacer los trámites. Ese trámite es personal en el banco. Bien. Perfecto. Creo que ha quedado claro, Jorge Martínez, nosotros le vamos agradeciendo este primer contacto. Perfecto. Allí, usted es Mendoza, ¿no? ¿Cómo está allí la ciudad de Mendoza? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el lugar allí? Acá en este momento ha empezado a llover. Epa. Un tipo aguacero el verano. Claro. En este momento está empezando. Sí, va. Bueno... Sí, está fresquito. Y fresco. Sí, sí, eso es lo que sorprende, ¿no? Frío, fresco. Acá también tenemos algunos días frescos, ¿no? Bueno. Muy bien, Martínez, muchas gracias por este contacto y seguramente el ex-sipefiano más contento con esta aclaración que se está haciendo. Bueno, yo ahora voy a estar en Salta. Si quieren que me arrime para allá, bueno, charlamos, ya tienen mi número, así que no hay ningún problema. Bien. O, inclusive, pueden hablar con Juan Nieva, que sea el único referente que yo tengo de allá ahora. Bien. De ellos se conozco. Bien, muy bien. Bien. Sí, a través de él, obviamente, hemos establecido este contacto con usted. Perfecto. Y, bueno, acá tenemos el correo, los teléfonos para la gente que por ahí nos lo pueda solicitar también para que, bueno, se pueda contactar con usted. Si no hay ningún problema. Inclusive a Juan Nieva yo le pasé mucha información de gente por el correo. Ya le pasaban más de 80 personas que me mandaban la lista, Jorge, entonces me tomaba el trabajo, buscaba en los juicios, todo, y le decía, este tiene problema, este no tiene problema, insistir, este tiene sentencia. Esto le ha pasado más de 80 casos. Bien. Bueno, muchas gracias, Martínez, ¿eh? Gracias. No, por favor, Julio, al contrario.